Q-D-A Escupo al viento Mis paranoias, mis cuentos Hoy me arrepiento De haber jugado a tu juego Estate atento Hay que tomarse lo en serio Me toma el pelo Ya no hago caso, es un cuento Y mil noches de desesperación Y siempre repetida la función Se quedó sin guión mi actor El protagonista del cartelón Estoy acotado en esta barra Aplicándome la séptima jarra Dame de beber, estoy de farra Me pierdo en mi noche de parranda Todo está sucediendo Mientras me pierdo en el tiempo Me gusta perder el tiempo Y castillos en el cielo Y me creo mis fantasías Y me creo mis sueños Y siempre por los cielos De estos putos infiernos Pero ya no me engaña Soy el que me dejó Y esta tela de araña En la que me envuelve preso Y quitarme las legañas De este maldito mal sueña Canto a la mañana Mi realidad sordida No me da la gana Y otra canción putrida Y es de discurrir Y una coca para ti Estoy perdido Mi canto, mi suspiro Haciendo ruido Líbrame del miedo, amigo Estamos perdidos En el país del olvido